Ángel. De Alejandro Grumas, Padre. Audiolibro 5 de 40. De este modo, los asuntos del Padre Villot marchaban a las mil maravillas, y, según había dicho, poseía unas sesenta fansenta fanegadas de tierra al sol, y un millar de luises a la sombra. Y hasta es probable que, si se hubiera contado bien, y que si Pitou hubiese hecho el cálculo, en vez de distraerse demasiado por la presencia o recuerdo de la señorita Catalina, se habrían encontrado algunos luises y fanegadas de tierra más de los que había contado el bueno de Villot. Durante el almuerzo, el labrador anunció a Pitou que la primera lectura de la obra del Dr. Gilberto se verificaría dos días después en la granja, a las diez de la mañana. Pitou observó entonces tímidamente que esta hora era la de la misa. Pero Villot contestó que precisamente había señalado las diez de la mañana para probar a sus obreros. Ya hemos dicho que el Padre Villot era filósofo. Aborrecía a los curas, considerándolos como apóstoles de la tiranía. Y teniendo ahora ocasión de elevar altar contra altar, aprovechábala apresuradamente. La señora Villot y Catalina aventuraron también algunas observaciones. Pero el labrador contestó que las mujeres irían a oír misa si lo deseaban así, atendido que la religión se había hecho para ellas. Pero que los hombres oirían la lectura de la obra del doctor o saldrían de su casa. El filósofo Villot era muy déspota en su casa. Solamente Catalina tenía privilegio para levantar la voz contra sus decisiones. Pero si estas últimas eran cosa resuelta en el ánimo del labrador para que contestase a Catalina frunciendo el ceño, la joven se callaba como los demás. Pero Catalina pensó sacar partido de las circunstancias, en provecho de Pitou. Al levantarse de la mesa, hizo presente a su padre que, para decir todas las buenas cosas que iba a leer, el joven estaba muy pobremente vestido. Que hacía las veces de maestro, puesto que él era quien instruía, y que el maestro no debía tener motivo para sonrojarse delante de sus discípulos. Villot autorizó a su hija para entenderse con el señor Dulauroy, sastre en Villerscoteres. Catalina tenía razón, pues un nuevo traje no era cosa de lujo para el pobre Pitou. El pantalón que llevaba era siempre aquel que le mandó hacer, cinco años antes, el doctor Gilberto, pantalón que, siendo demasiado largo, era ahora excesivamente corto. Pero que, forzoso es decirlo, se había prolongado en dos pulgadas por año, gracias a la solicitud de la señora Angélica. En cuanto al chaquetón y reemplazado por el capotón de sarga con que nuestro héroe fue presentado a los ojos de mis lectores desde las primeras páginas de esta historia. Pitou no había pensado nunca en el tocador. El espejo era cosa desconocida en casa de la señora Angélica. Y no teniendo, como el bello Narciso, las primeras disposiciones para enamorarse de sí propio, a Pitou no se le ocurrió nunca mirarse en las fuentes donde colocaba sus lazos. Pero desde el instante en que la señorita Catalina le habló de acompañarla al baile, desde el momento en que fue cuestión del señor de Charmy, aquel elegante joven. Desde la hora en que se trató de los sombreros con que Catalina pensaba aumentar sus encantos, Pitou se miró en un espejo, y, contristado del deterioro de su pantalón, preguntóse de qué manera podría él también agregar alguna cosa a sus cualidades físicas naturales. Por desgracia, Pitou no había podido contestarse sobre este punto, pues el deterioro era general en su ropa. Para tener un traje nuevo se necesitaba dinero, y Pitou no había poseído en su vida un cuarto. Bien había visto Ángel que, para disputar el premio de la flauta o de la poesía, los pastores se coronaban de rosas. Pero Pitou pensaba con razón que esta corona, por bien que sentase a la expresión de su rostro, no haría más que realzar la pobreza de su traje. Pitou, pues, quedó sorprendido de una manera muy agradable, cuando el domingo, a las ocho de la mañana en el momento en que meditaba sobre los medios de engalanar su persona, el sastre, entrando de pronto, dejó sobre una silla una levita, un calzón azul celeste y un gran chaleco blanco con listas de color de rosa. Al mismo tiempo, la lencera entró también para dejar sobre una silla, frente a la primera, una camisa y una corbata. Si la primera sentaba bien, tenía orden de confeccionar media docena. Era la hora de las sorpresas. Detrás de la lencera apareció el sombrerero, el cual llevaba un pequeño tricornio de última moda, muy bien hecho y elegante, de lo mejor que se confeccionaba en casa del señor Cornu, primer sombrerero de Biller's Coteres. Llevaba también un encargo del zapatero, que era dejar a los pies de Pitou un par de zapatos con hebillas de plata, hechos expresamente para él. Pitou no volvía en sí de su asombro, ni podía creer que todas aquellas riquezas fuesen para él. En sus sueños más exagerados, no se hubiera atrevido a desear semejante equipo. Lágrimas de agradecimiento humedecieron sus párpados, y tan solo pudo murmurar estas palabras. Oh señorita Catalina, señorita Catalina. Jamás olvidaré lo que hacéis por mí. Todo aquello se iba a las mil maravillas, como si el sastre hubiese tomado la medida a Pitou, y solamente los zapatos resultaron una mitad más pequeños de lo que debían, porque el señor Laudereau, el zapatero, se había guiado por el pie de su hijo, el cual contaba cuatro años más que Pitou. Esta superioridad del joven, sobre el hijo del zapatero, enorgulleció un instante a nuestro héroe. Pero este sentimiento de orgullo se modificó muy pronto por la idea de que le sería preciso ir al baile sin zapatos, o con los viejos, que no cuadrarían con su traje. Sin embargo, esta inquietud fue de corta duración, pues un par de zapatos que se enviaba al mismo tiempo al padre Villot remedió la falta. Por fortuna, el labrador y Pitou tenían el mismo pie, de lo cual no se dijo nada a Villot por temor de humillarle. Mientras que Pitou se disponía a vestir aquel suntuoso traje, el peluquero entró. Lo primero que hizo fue separar los cabellos amarillos de Pitou en tres partes. Una de ellas, la más abundante, debía caer sobre la espalda en forma de cola. Y las otras dos tenían por misión acompañar a las sienes bajo el nombre de orejas de perro. Es poco poético. ¿Pero qué le hemos de hacer, si así se llamaban? Ahora, confesemos una cosa, y es que cuando Pitou, peinado, rizado, con su levita, su calzón azul, su chaleco blanco, su camisa con chorrera, su cola y sus orejas de perro, se miró en el espejo, le costó mucho reconocerse a sí propio, y se volvió para mirar si Adonis en persona no habría bajado un momento a la tierra. Estaba solo. Sonrió con gracia, y alta la cabeza, y con las manos en los bolsillos, se hirió de puntillas, diciendo. Ahora veremos a ese señor de Charly. Cierto que Ángel Pitou, con su nuevo traje, se asemejaba, como dos gotas de agua entre sí, no a un pastor de Virgilio, sino a un pastor de Bateau. Así es que, el primer paso que Pitou dio al entrar en la cocina de la granja, fue un triunfo. Oh. Vea usted, mamá, qué bien está Pitou así. Exclamó Catalina. La verdad es que no se le reconoce, dijo la señora Villot. Por desgracia, para el conjunto que había llamado la atención de Catalina, esta última pasó a los detalles, y Pitou parecía en ellos menos bien que en el conjunto. Oh. Exclamó Catalina. Qué grandes tenéis las manos. Es cosa muy particular. Sí, contestó Pitou, tengo grandes manos, ¿no es verdad? Y voluminosas rodillas. Esto prueba que debo crecer. Pues me parece que ya sois bastante alto, señor Pitou. No importa, aún lo seré más, pues tan solo tengo diecisiete años y medio. Y os faltan pantorrillas. Ah. Esto es verdad. No tengo, pero también crecerán. Es de esperar así, repuso Catalina. En fin, estáis muy bien así. Pitou saludó. Oh, oh. Exclamó el padre Villot al entrar, mirando a Pitou a su vez. Qué guapo estás así, muchacho. Quisiera que tu tía Angélica te viese en este momento. Yo también, dijo Pitou. Presumo lo que diría, repuso el labrador. No diría nada, sino que rabiaría. Pero, papá, observó Catalina con cierta inquietud, ¿no tendría derecho para reclamarle? No, puesto que le ha despedido. Y además, dijo Pitou, los cinco años han pasado ya. ¿Qué cinco años? Preguntó Catalina. Los que pagó el doctor Gilberto, dejando mil francos. ¿Con qué había dejado mil francos a tu tía? Sí, sí, para que hiciera mi aprendizaje. Ese sí que es un hombre. Exclamó el labrador. Cuando pienso que todos los días oigo contar cosas semejantes. Debes estarle agradecido toda tu vida, añadió, haciendo un ademán con la mano. Quería que yo aprendiese un oficio, dijo Pitou. Y tenía razón. Pero he aquí como las buenas intenciones se desnaturalizan. Dejan mil francos para que el muchacho aprenda un oficio, y, en vez de enseñárselo, le llevan a casa de un clérigo que quiere convertirle en seminarista. ¿Y cuánto le pagaba al abate Fortier? ¿Quién? Tu tía. Pues nada. Entonces, ¿se embolsaría las doscientas libras de ese buen señor Gilberto? Probablemente. Escucha, Pitou. Voy a darte un consejo, y es que, cuando la vieja Beata reviente, registres bien todos los rincones de la casa, los armarios, los jergones y hasta los tiestos. ¿Por qué? Preguntó Pitou. ¿Por qué encontrarás algún tesoro, antiguas monedas de oro en alguna media de lana? No lo dudo, pues no habrá encontrado una bolsa bastante grande para guardar sus ahorros. ¿Lo creéis así? Seguro estoy de ello. Pero ya hablaremos del asunto en su tiempo y lugar. Hoy es cuestión de dar una vueltecita. ¿Tienes el folleto del doctor Gilberto? Le guardo en el bolsillo. Padre mío, dijo Catalina, ¿habéis reflexionado bien? No es necesario reflexionar para hacer cosas buenas, hija mía, dijo el padre Billot. El doctor me encarga que haga leer su libro y que propague los principios que contiene. El libro se leerá, y los principios se propagarán. ¿Y podremos ir a misa mi madre y yo? Preguntó Catalina con timidez. Ir a misa, dijo Billot, puesto que sois mujeres. Para nosotros, los hombres, ya es otra cosa. Ven conmigo. Pitou. El joven saludó a la señora Billot y a Catalina y siguió al labrador, muy enorgullecido de que le llamaran hombre. Vi en el que se demuestra que si las piernas largas son algo feas para bailar, son muy útiles para correr. Se había reunido numeroso auditorio en la granja, porque Billot, como hemos dicho, era muy considerado de su gente, pues si la reprendía con frecuencia, la alimentaba y la pagaba bien. Por eso se apresuraron todos a corresponder a su invitación. Por lo demás, en aquella época propagabase en el pueblo esa fiebre extraña que sobrecoge a las naciones, cuando éstas van a emprender alguna obra. Palabras extrañas, nuevas, y casi desconocidas, salían de bocas que no las habían pronunciado jamás. Eran palabras de libertad, de independencia, de emancipación. Y, cosa extraña, no se oían pronunciar tan solo entre el pueblo. La nobleza había pronunciado primeramente aquellas palabras, y la voz que contestaba no era más que un eco. Del occidente había llegado aquella luz que debía iluminar hasta que abrazase. En América era donde había salido aquel sol, que recorriendo su curso debía encender en Francia un vasto incendio, a cuyo resplandor las naciones, aterradas, iban a leer la palabra república escrita en letras de sangre. Por eso aquellas reuniones en que se hablaba de asuntos políticos eran menos raras de lo que se pudiera creer. Hombres salidos, no se sabía de dónde, apóstoles de un dios invisible, y casi desconocidos, recorrían las ciudades y los campos, sembrados por doquiera palabras de libertad y el gobierno, ciego hasta entonces, comenzaba a abrir los ojos. Los que estaban a la cabeza de esa gran máquina que se llama la cosa pública sentían que ciertos rodajes se paralizaban, sin que pudiesen comprender de qué procedía el obstáculo. La oposición estaba en todos los ánimos, si no se hallaba aún en los brazos y en las manos. Invisible, pero presente y marcada, y a veces amenazadora, semejante a los espectros, no era posible sorprenderla. Pero adivinábase sin poder sofocarla. Veinte o veinticinco colonos, todos dependientes de Villot, se habían reunido en la granja. El labrador entró seguido de Pitou, y todas las cabezas se descubrieron, agitándose los sombreros en las manos. Comprendíase que todos aquellos hombres estaban dispuestos a dejarse matar a una señal del amo. Villot explicó a los campesinos que el folleto que Pitou iba a leerles era obra del doctor Gilberto. Este último era muy conocido en todo el cantón, donde tenía varias propiedades, siendo la principal la granja de Villot. Se había preparado un tonel para el lector. Pitou subió a la tribuna improvisada y dio principio a la lectura. Es de notar que la gente del pueblo, y hasta casi me atrevería a decir los hombres en general, escuchan con tanta mayor atención cuanto menos comprenden. Era evidente que el sentido esencial del folleto no se comprendía por los más ilustrados de la rústica asamblea, incluso el mismo Villot. Más en medio de aquella fraseología oscura pasaban, como relámpagos en un cielo sombrío cargado de electricidad, las palabras luminosas de independencia, libertad e igualdad. No se necesitó más. Oyeronse nutridos aplausos, y resonaron los gritos de viva el doctor Gilberto. Se había leído la tercera parte del folleto, poco más o menos, y se acordó terminar la lectura en tres domingos. Los oyentes fueron invitados a reunirse el primar domingo, y cada cual prometió asistir. Pitou había leído muy bien. Nada entusiasma tanto como el buen éxito. El lector había recibido su parte de los aplausos dirigidos a la obra, y, bajo la influencia de aquella ciencia relativa, el mismo Villot sintió nacer en sí cierta consideración al discípulo del abate Fortier. Pitou, más grande ya de lo que era regular, por su físico, había crecido moralmente diez palmos. Solamente le faltaba una cosa. Que la señorita Catalina hubiese presenciado su triunfo. Pero el padre Villot, encantado por el efecto que había producido el folleto del doctor, se apresuró a dar cuenta del éxito a su mujer y a su hija. La señora Villot no contestó nada, porque era una mujer de cortos alcances. Pero Catalina sonrió tristemente. Y bien, ¿qué tienes ahora? Preguntó el labrador. Padre mío, padre mío. Dijo Catalina, temo que os comprometáis. Vamos, no vengas a ser ahora el ave de mal agüero. Te prevengo que prefiero la alondra al buro. Padre mío, me han dicho ya que os avise que se tenía la vista fija en vuestra conducta. ¿Y quién te ha dicho eso? Un amigo. Un amigo. Tu consejo merece gracias. Pero vas a decirme ahora mismo el nombre a ese amigo. ¿Quién es? Veamos. Un hombre que debe estar bien informado, pero dime quién es. El señor Isidoro de Charly. ¿Y por qué se mezcla en esto ese lechuguino, y se atreve a darme consejos sobre mi manera de pensar? ¿Se los doy yo acaso acerca de su modo de vestir? Me parece que tanto habría que decir del uno como del otro. Padre mío, yo no le digo eso para enojarle. El consejo se ha dado con la mejor intención. Pues bien. Yo le daré otro, y puedes transmitírselo de mi parte. ¿Cuál? Advertirle a él y a sus cofrades que deben cuidarse de sí propios, porque en la Asamblea Nacional sacuden de lo lindo a los señores nobles, y más de una vez se ha tratado de los favoritos y de las favoritas. Aviso a su hermano el señor Oliverio de Charly, que está allá abajo, y que, según dicen, no se halla en mal lugar con la austríaca. Padre mío, dijo Catalina, tenéis más experiencia que nosotros. Haced lo que os plazca. En efecto, murmuró Pitou, a quien su buen éxito llenaba de confianza, ¿por qué se mezcla en esto el señor Isidoro de Charly? Catalina no oyó, aparentó no oír, y la conversación quedó en esto. La comida se sirvió como de costumbre, pero ninguna le había parecido a Pitou tan larga. Le urgía dejarse ver con su nuevo esplendor, llevando a Catalina del brazo. El próximo domingo iba a ser para él un gran día, y prometíase conservar la fecha del 12 de julio en su memoria. Se emprendió la marcha, al fin, a eso de las tres. Catalina estaba encantadora. Era una linda rubia de ojos negros, esbelta y flexible como los sauces que sombreaban la pequeña fuente de donde se sacaba el agua para la granja, e iba vestida con esa coquetería natural que realza todos los encantos de la mujer. Su sombrerito arreglado por ella misma, como había dicho a Pitou, le sentaba a las mil maravillas. El baile no comenzaba por lo regular hasta las seis. Cuatro ministriles, colocados sobre un estrado de tablas, hacían los honores de aquella sala de baile al aire libre, mediante la retribución de seis blancas tres por contradanza. Hasta que dieran las seis, era costumbre pasearse en aquella famosa avenida de los suspiros, de que la tía Angélica había hablado, y donde se miraba a los jóvenes señores de la ciudad o de las cercanías jugar a la pelota, bajo la dirección de Maese Farolet, primer pelotero de su alteza Monseñor el Duque de Orleans. Maese Farolet era considerado como un oráculo, y sus decisiones en el juego eran atendidas con toda la veneración que se debía a su edad o a su mérito. Tres moneda antigua de Francia y de Castilla. Pitou, sin saber por qué, hubiera preferido con mucho permanecer en la avenida de los suspiros. Pero Catalina no se había engalanado tanto en su tocador, con gran admiración de Pitou, para ir a pasear a la sombra de aquella doble hilera de árboles. Las mujeres son como las flores que la casualidad ha hecho nacer en lugares sombríos. Tienden de continuo a la luz, y, de una manera u otra, preciso es que su corola fresca y embalsamada se abra por fin al sol, que las marchita y las agosta. Solamente la Violeta, al decir de los poetas, es la que tiene la modestia de permanecer oculta. Pero también lleva el luto de su inútil belleza. Catalina, pues, tiró tanto y también del brazo de Pitou, que se tomó el camino del juego de pelota. Apresurémonos a decir que Ángel nos mostró reacio, pues le urgía también mostrar su traje azul celeste y su gracioso tricornio, así como Catalina deseaba que se viese su sombrero a la galatea y su corse de cuello de pichón. Una cosa halagaba, sobre todo, a nuestro héroe y le daba una ventaja momentánea sobre Catalina. Como nadie le reconocía, pues jamás se había visto a Pitou con tan rico traje, tomabanle por un joven extranjero llegado de la ciudad, por algún sobrino o primo de la familia Villot, o tal vez un pretendiente de la misma Catalina. Pero Pitou tenía demasiado empeño en probar su identidad para que el error pudiese durar más tiempo. Hizo tantas señas a sus amigos, y se quitó el sombrero tantas veces para saludar a las personas conocidas, que al fin se supo que el vistoso aldeano era el indigno discípulo del abate Fortier, lo cual produjo una especie de clamoreo. Es Pitou. ¿Habéis visto a Ángel Pitou? Estas palabras llegaron hasta la señora Angélica. Pero como el rumor le decía que aquel a quien se proclamaba por su sobrino era un guapo mozo, que andaba con los pies hacia afuera y redondeando los brazos, la solterona, que había visto siempre a Pitou con los pies hacia adentro y los codos tocando el cuerpo, movió la cabeza con expresión incrédula, limitándose a decir. Os engañáis. No es ese mi pícaro sobrino. Los dos jóvenes llegaron al juego de pelota. Precisamente aquel día era el señalado para un desafío entre los jugadores de Soissons y los de Villiers Coteres. De modo que la partida era de las más animadas. Catalima y Pitou se colocaron a la altura de la cuerda, al pie del declive, siendo la joven quien había elegido aquel sitio como el mejor. Al cabo de un momento se oyó la voz de Maese Farrolet que gritaba. Partido a dos. Pasemos. Los jóvenes pasaron, en efecto. Es decir, que cada cual fue a defender su terreno y atacar el de sus adversarios. Uno de los jugadores saludó al paso a Catalina con una sonrisa, y la joven contestó con una reverencia roborizándose. Al mismo tiempo, Pitou sintió correr por el brazo de Catalina, apoyado en el suyo, un ligero temblor nervioso. Una especie de angustia desconocida oprimió el corazón de Pitou. ¿Es ese el señor de Charmé? Preguntó, mirando a su compañera. Sí, contestó Catalina. ¿Le conocíais acaso? No le conozco, contestó Pitou, pero le he adivinado. En efecto. Ángel había podido adivinar al señor de Charmé en aquel joven, según lo que Catalina le había dicho la víspera. El que había saludado a la joven era un elegante caballero, de 23 a 24 años, guapo, airoso, de elegantes formas y con mucha gracia en los movimientos. Según se observa en aquellos que recibieron una educación aristocrática desde la cuna. Todos los ejercicios corporales, que no se ejecutan bien sin la condición de haberlos estudiado desde la infancia, el señor Isidoro de Charmé los practicaba con notable perfección. Y, además, era de aquellos cuyo traje se armoniza siempre maravillosamente con el ejercicio a que se destina. Los que usaba para la caza eran citados por su delicado gusto. Y los que vestía en la sala de armas hubieran podido servir de modelos al mismo Saint Georges. En fin, sus trajes para montar tenían, o más bien parecían tener, gracias a su manera de llevarlos, un corte particular. Aquel día, el señor de Charmé, hermano menor de nuestro antiguo conocido el conde de Charmé, luciendo un elegante traje de mañana, llevaba una especie de pantalón ceñido, de color claro, que realzaba la forma de sus piernas, a la vez finas y musculosas. Unas graciosas zapatillas, propias para el juego de pelota, sujetas con correas, reemplazaban momentáneamente el zapato de tacón rojo o la bota de pieles. Una chaqueta de piqué blanco estrechaba su talla como un corsé. Y, por último, en el declive, su criado tenía al brazo una levita verde con galones de oro. La animación le comunicaba en aquel momento todo el encanto y la frescura de la juventud que, a pesar de sus veintitrés años, las vigilias prolongadas, las orgías nocturnas y las partidas de juego que el sol ilumina al salir, le habían hecho perder ya. Ninguna de las ventajosas cualidades que Catalina había reconocido ya sin duda, pasó desapercibida para Pitou. Al ver las manos y los pies del señor de Charmé comenzó a estar menos orgulloso de aquella prodigalidad de la naturaleza que le había dado la victoria sobre el hijo del zapatero, y pensó que aquella misma naturaleza hubiera podido repartir de una manera más hábil en todas las partes de su cuerpo los elementos de que se componía. En efecto, con lo que sobraba en los pies, en las manos y en las rodillas de Pitou, la naturaleza hubiera tenido con que hacerle una pierna muy agraciada. Mas ahora las cosas no estaban en su sitio. Donde faltaba finura había pesadez de forma, y donde esta última debía ser redondeada hallábase el vacío. Pitou miró sus piernas con la expresión con que el ciervo de la fábula debió mirar las suyas. ¿Qué tenéis, señor Pitou? Preguntó Catalina. El joven no contestó, y contentóse con suspirar. La partida había terminado, y el vizconde de Charmé se aprovechó del intervalo que debía seguir antes de comenzar la otra, para ir a saludar a Catalina. A medida que se acercaba, Pitou veía colorearse el rostro de la joven, y sintió que su brazo estaba más tembloroso. El vizconde saludó con un movimiento de cabeza a Pitou, y después, con esa cortesía familiar que también usaban los nobles de aquella época cuando trataban con las menestralas y las modistas, preguntó a Catalina por su salud, solicitando su mano para la primera contradanza, lo cual aceptó aquella. El joven noble dio las gracias con una sonrisa. La partida iba a comenzar de nuevo, y como le llamaran, saludó a Catalina y alejose con la misma desenvoltura con que llegó. Pitou comprendió al punto toda la superioridad que sobre él tenía un hombre que hablaba, sonreía, se acercaba y se iba de aquella manera. Un mes empleado para esforzarse en imitar el sencillo movimiento del señor de Charmé no hubiera conducido a Pitou más que a una parodia, cuya ridículez comprendía él mismo. Si el corazón del joven hubiese conocido el odio, desde aquel momento habría detestado al vizconde de Charmé. Catalina continuó mirando jugar a la pelota hasta el momento en que los jugadores llamaron a sus criados para que les vistiesen. Y después se dirigió hacia el baile, con gran desesperación de Pitou, que aquel día parecía estar destinado a ir contra su voluntad a todas partes. El señor de Charmé no se hizo esperar. Un ligero cambio en su traje había convertido al jugador de pelota en un elegante bailarín. Los violines dieron la señal, y el joven noble presentó su mano a Catalina, recordándole la promesa hecha. Lo que Pitou experimentó al sentir que el brazo de Catalina se deshacía del suyo, y cuando vio que la joven, muy ruborizada se dirigía al círculo con su caballero, fue tal vez una de las sensaciones más desagradables que había sentido en su vida. Un sudor frío inundó su frente, por sus ojos pasó una nube. Extendió la mano, y apoyose en la bala austrada, porque sus rodillas, por sólidas que fueran, comenzaban a flaquear. En cuanto a Catalina, parecía no tener, y probablemente no tenía la menor idea de lo que pasaba en el corazón de Pitou. Era feliz, y estaba orgullosa a la vez, porque bailaba con el más apuesto caballero de las cercanías. Si Pitou había debido admirar forzosamente al señor de Charmy, como jugador de pelota, no pudo menos de hacerle también justicia como bailarín. En aquella época no había llegado aún la moda de andar en vez de bailar. La danza era un arte que se comprendía en la educación, y, sin contar al señor de Lauzún, que había debido su fortuna a la manera de bailar en el primer rigodón del rey, más de un caballero alcanzó el favor de que gozaba en la corte a su modo de mover la cadera y de adelantar la punta del pie. Por este concepto, el vizconde era un modelo de gracia y de perfección, y hubiera podido, como Luis XIV, bailar en un teatro con la probabilidad de que le aplaudieran, aunque no fuese ni rey ni actor. Por segunda vez, Pitou miró sus piernas, y hubo de confesarse que, a menos de que se efectuara un gran cambio en aquella parte de su individuo, debía renunciar a obtener ningún triunfo del género de los que alcanzaba el señor de Charmy en aquel momento. La contradanza terminó. Para Catalina, apenas había durado algunos segundos. Pero a Pitou le pareció un siglo. Al volver para tomar el brazo de su acompañante, Catalina echó de ver el cambio que se había efectuado en su fisonomía. Estaba pálido. El sudor bañaba su frente, y una lágrima medio devorada por los celos desprendíase de sus ojos húmedos. —¡Ah, Dios mío! —¿Qué tenéis, Pitou? —Lo que tengo, contestó el pobre muchacho, es que jamás me atreveré a bailar con vos, después de haberos visto como pareja del señor de Charmy. —¡Ah! —repuso Catalina. —No debéis trastornaros así. Bailaréis como podáis, y no tendré menos gusto en ser vuestra pareja. —¡Ah! —replicó Pitou. —Decís eso para consolarme, señorita. Pero yo me hago justicia, y sé que os agradará más bailar con ese noble joven que no conmigo. Catalina no contestó, porque no quería mentir. Pero como tenía muy buen corazón y comenzaba a echar de ver que pasaba alguna cosa extraña en el del pobre muchacho, díjole palabras muy lisonjeras, aunque no fueron suficientes para hacerle recobrar su alegría perdida. El padre Villot había dicho verdad. Pitou comenzaba a ser hombre, puesto que sufría. Catalina bailó cinco o seis contradanzas más, una de ellas con el señor de Charmy. Esta vez, sin sufrir menos, Pitou estaba más sereno, al parecer. Seguía con los ojos cada movimiento de Catalina y de su pareja. Esforzábase para adivinar por el movimiento de los labios lo que se decían, y cuando en las figuras que ejecutaban sus manos llegaban a tocarse, procuraba adivinar y si se unían solamente o si se estrechaban en aquel momento. Sin duda era esta segunda contradanza la que Catalina esperaba, pues apenas hubo terminado, la joven habló a Pitou de tomar el camino de la granja. Jamás proposición alguna pudo ser acogida con tanta ansiedad. Pero Pitou había recibido ya el golpe, y dando zancadas, que Catalina debía impedir de vez en cuando, guardaba el silencio más absoluto. —¿Qué tenéis, y por qué no habláis? Preguntó al fin Catalina. —No os hablo, señorita, contestó Pitou, porque no sé hablar como el señor de Charmy. ¿Qué podría yo deciros ahora después de todas las lindas cosas que os habrá dicho ese caballero mientras bailabais? —Ved si sois injusto, señor Ángel. Hablábamos de vos. —¿De mí, señorita? —¿Y cómo es eso? —Oh. —Sencillamente, señor Pitou, porque si vuestro protector no aparece, preciso será buscaros otro. —¿No soy acaso bueno ya para llevar las cuentas de la granja? Preguntó Pitou, exhalando un suspiro. —Al contrario, señor Ángel. Es que a mí me parece que merecéis algo mejor que la contabilidad de la granja. Por la educación que habéis recibido podéis llegar a una situación más elevada. Ignoro a qué llegaré. —Pero lo que sé es que no quiero llegar a nada si para ello ha de ser necesaria la protección del vizconde de Charmy. —¿Y por qué la rehusaríais? —Su hermano, el conde de Charmy, ocupa, según parece, una admirable posición en la corte, pues se ha casado con una amiga particular de la reina. —El vizconde me ha dicho que, si pudiese agradaros, os proporcionaría una plaza en los almacenes de la sal. —Lo agradezco mucho, señorita. —Pero ya os he dicho que me encuentro bien donde estoy, y, a menos que vuestro padre me despida, permaneceré con vos en la granja. —¿Y por qué diablos te había de despedir? —Audiolibro generado por —Leer con los oídos